El streamer más visto de Twitch Brasil Pero por qué estoy yo ahí? ¿Qué? Gente, soy uno de los streamers más vistos en Brasil Está en la puerta, por ahí He salido como en la lista de streamers más vistos en Brasil Yo me voy para el cielo Listo, oficial gente Oficialmente soy internacional Streamers más vistos en Brasil Y salgo yo ¿Opiniones gente? ¡A la mierda!